¡Ahí, güey, mira! ¡Ahí los tiene, güey! A ver, Furio, flashea a la verga. A ver, Furio, flashea a la verga. ¿Cómo le hacemos, pues? ¿Cómo le hacemos? Dale comida, güey. A ver, le voy a dar Katni. Le voy a dar Katni para que se vuelva loco otra vez. ¡Juanca, gracias! Mira, mira, mira. Ya lo reconoce, güey. No, ahí, ahí. Mira, mira. Mira. No, ahí, ahí. Esa, esa, esa. ¡Esa de allá, güey! ¡Esa, esa! ¡Ah, ya se puso LOL! ¡Anda LOL! Mira, mira, Furio. ¡Anda LOL! ¡Ah! ¡Gira, mira, gira! ¡Hombre, no! ¡Oh, cabrón! ¡Ah, está loco! ¡Está loco! ¡Está muy loco! ¡Ah, me loco! ¡Hombre, pollo dice que sí es verdad lo que dicen que los gatos imitan a sus dueños! El Furio está bien pendejo como el Uriel. ¡Ah! ¡Anda LOL! ¡Ah! Creo que la solución fue peor que la enfermedad. La solución fue peor que el problema. ¡Ay! CarlMarx49 dice que la neta si está bien cagado verte jugar al Detroit, si quieres que te compre otro juego de historia acá bien chido me avisas, y veo si te lo consigo mi Uri. ¿Qué tal el... ¿Sabes que me interesa mucho la historia del... del próximo Call of Duty que vaya a salir edición deluxe acá? Edición deluxe... Edición deluxe... Edición deluxe... Vete. ¡Chócala! ¡Chócala! ¡Ah! ¡Chócala, güey! otra vez otra vez chócala güey eso chócala cabrón vete vete por favor vete por favor vete por favor vete vamos a tener que esperar hasta que el señorito quiera quiera bajarse señor vete por favor vete échale agua que mamón mira voy por agua y ya que bueno lo tiro acá lo empujo y lo tiro a la verga esperen si yo Júlio, bájate por favor. Hombre, anda todo lo ol. Hombre, anda todo lo ol. Hombre, júlio, bájate por favor. Ay Dios, pues me van a tener que esperar, señores, me van a tener que esperar. Gato. Gato, se anda moviendo al stream deck. Julio, ya, por favor. Julio, no te quería decir esto, pero estás dando cringe, güey. La neta, estás cringeando, güey. Gato, gato, gato. Mejor vete tú, está bien. Está bien. No mames, me va a tirar el puto mixer este. Furio, bájate. Relino 44 dice que Furio, todos ya sabemos que sabes hablar, todos sabemos lo que escondes. Esmeralda 15 dice que hola Uriel, ¿qué pasó con tu gatita Oreo? Ay, anda la güey. Ay, anda, pero es bien aburrida, nomás duerme. Nomás duerme y caga fuera de la caja. ¿Qué pasa? ¡Gato! No mames, me está roñando bien fuerte a la verga. A ver, ya estuvo suave. Ah. No, no puedo, güey. No puedo. A ver, Furio. Ah. Ah. Se enredó el pendejo, se enredó. Ah. Oh, 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 oh. Ah. 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 Te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar, cabrón. Te voy a matar. Ah. Ah. No mames. ¿Qué hiciste, pendejo? Ay. Te voy a matar. Te voy a matar, ¿me oíste? Ah. Ay. Quítate. Con permiso. Con permiso. Ay, no, me dejó un mierderón. Ay. 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 ¿Qué está haciendo el pendejo? ¿Qué hace? Está tirando. Ay. 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 Hola Mta madre ¿Ira? 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 ¿Cuál le hacemos, pues? No le hacemos Mira, ¿pa' dónde va el verga? ¿Pa' dónde va? Oigan, me corté el pelo y me lo dejaron bien culero a la verga Me dejaron bien culero el pelo, señores A ver, Furio es... A ver Bueno, voy a intentar jugar así